El Diputado Natural del Norte de Nariño hizo mención a las necesidades de atención a las comunidades afectadas por fenómenos naturales, como las afectaciones que dejan hoy las fuertes lluvias en los últimos 19 meses. Sí, la verdad es que el señor Gobernador de Urgencia nos ha citado con el fin de que analicemos unos proyectos de ordenanza que permitan tener unos recursos para el tema de la prevención y atención de desastres, que es una preocupación generalizada en todo el departamento de Nariño, especialmente en regiones como la zona norte del departamento, que la caída de puentes, de igual manera el mal estado de las vías, la afectación en viviendas y la parte agrícola, pues es un llamado de atención de los alcaldes que le hacen a la Asamblea para que busquemos recursos que nos permitan atender la emergencia con prontitud. El integrante de la Asamblea manifestó que, de la mano de las emergencias por la fuerte temporada de lluvias, el departamento está hoy afectado por la presencia de grupos armados ilegales y las bandas criminales. Todo el departamento, en regiones como la zona norte, en donde se había fortalecido un poco más la parte del turismo, la creación de algunas empresas de calzado, como en la Unión, Testiles en Buesaco, lo del cuero en Belén y otras partes en donde el turismo se había fortalecido mucho y con preocupación miramos que en algunas regiones esporádicamente aparecen grupos al margen de la ley. Yo pienso que la falta de liderazgo, de autoridad del mismo presidente en enviar unos mensajes muy blandos de cómo se va a combatir la delincuencia, cómo se va a combatir a los grupos al margen de la ley, hacen de que estos grupos aparezcan ya en regiones muy cercanas a la capital. La Asamblea de Nariño, en sus sesiones extraordinarias, por estos días revisará la complicada situación de seguridad con afectaciones en materia económica. Debido a la situación de hambre que ya empieza a padecerse en el departamento de Nariño, usted sabe que la inflación ha llegado a niveles muy, muy altos en Nariño, por encima del 20%, el incremento del tema de los combustibles, las afectaciones por la ola invernal, necesariamente hacen que se incremente la delincuencia. El diputado hizo un llamado a las autoridades de orden nacional a cumplir con las ayudas prometidas en las zonas afectadas por la temporada de lluvias, recuperación de vías, viviendas, infraestructura de salud, educación y los proyectos de vivienda que se encuentran aplazados en el tiempo sin avances significativos.